Hoy llega el ambiente, nada más, Policidad Roma presenta acá en la cobertura Juegos Deportivos Nacionales un partido reñido de baloncesto masculino, San Carlos contra Cartago, 53 y 52, último cuarto se van los puntos arriba los cartagineses a tan solo 4 minutos 45 segundos un gran ambiente, oiga, escucha el ambiente a nombre de Constructora Roy y Sanitario San Carleño Suzuki, Ciudad Quesada les presenta ambientazo Juegos Deportivos Nacionales Zona Norte 2015, San Carlos Cartago, masculino, 52 y 54, último cuarto, buenísimo el ambiente la afición se mete en el juego la afición la afición se mete acá en el partido un ambiente sorprecedor lindísimo el ambiente último cuarto tenemos a la afición de San Carleño gana San Carlos si gana San Carlos San Carlos habilita tierra, se cantó acá se le pone la piel de gallina a cualquiera acá por un punto gano excelente, vamos a ver ahí están los cartagos pidiendo tiempo excelente, excelente la transmisión de publicidad Alvaro Juan presenta la cobertura de los 34º Juegos Zona Norte 2015 sin duda alguna un gran partido un gran partido hemos vivido el día de hoy vamos a atralarnos por acá para tener declaraciones de la gente un excelente partido escuchen San Carlos Milita Tierra escuchen la gente está cantando San Carlos Milita Tierra para apoyar a los muchachos escuchen escuchen San Carlos Milita Tierra ambientazo en San Carlos metido en el partido un partidazo hasta el momento ha estado increíble está la fe por lo menos excelente 52-54 pierde San Carlos información a nombre de Místico Park en la Fortuna San Carlos con www.místicopark.com y también estamos a nombre de gasolinera La Cristalina en la entrada de Fortuna que próximamente va a salir va a estar remozada preciosa, hermosa vamos a atrasarnos para allá ambiente buenísimo acá en el gimnasio de la ciudad deportiva un partido muy reñido como que se llama este 2 que es muy bueno excelente jugador José el número 2 excelente jugador ahí está la afición mete al equipo en el partido en momentos que el equipo se pone frío la afición lo mete en el partido el partido vive la positiva para los jugadores a no preso esto que si se fue si se fue si se fue si se fue la afición mete al partido escuchen vamos a todos los jugadores si se fue ah falta partidazo ahora partidazo información a nombre de Arenal Ecosu en el castillo de la fortuna visítanos en facebook como Arenal Ecosu llámanos al 24-79-1050 también a nombre de Costa Rica Sky Adventure 24-79-41-0 cerca San Carlos 54-54 3 minutos 15 a nombre de pinturas Prozol y también a nombre de Sky Costa Rica Sky Adventure el triple de un punto skydventures.travel prestamás costado norte mercado municipal restaurante Hortensia por venir abajo con gran vista a la llena de secuelas 6 de multirrepuestos escuchen a la visión Constructora Vargas y Ramírez también en la cobertura de Policía Román hoy llevándoles este gran partido hasta el último minuto 54-54 último cuarto San Carlos de Pata con Cartago hay opción para Cartago opción para Cartago irse arriba en el marcador 54-54 la visión anota Cartago punto para Cartago información también a nombre de clínica de los atributos clínicos del doctor Gustavo Hernández Cime de Aguasarcas repuestos pintos a torre repuestos pesados en muelle apoyando la transmisión de los Juegos Deportivos Nacionales cerca San Carlos productos de concreto San Juan en San Juan de la Fortuna Quebrador Valle Azul todo en Piedra Cuarta Quinta Polvo y Piedra y muchas visitas visitan Facebook como quebrador Valle Azul en la cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales y Termales La Estrella 2000 adultos 2000 niños y Concepción de la Primera Termales La Estrella y Maxi Servicios Meco Maxi Servicios Meco 200 metros sur del Hospital San Carlos La afición opciones diferentes de vamos a ver se le va la oportunidad de Cantago partido vibrante de los Juegos en nombre de Maxi Servicios Meco con 8 dispensadores de gasolina al Unicentro Rapidez Agileado 200 sur del Hospital vamos a ver anota 57 54 San Carlos necesita una de 3 para empatar necesita una de 3 San Carlos urgentemente hay que meter la vibra ahí está cerca del equipo ¡ah! ¡excelente! ¡Vámonos San Carlos! ¡Afición Cristina! ¡Vámonos San Carlos! ¡Vámonos San Carlos! 57 56 buenísimo el partido a nombre de Místicos Par de Gala Fortuna San Carlos 3 programas Místicos Par .com también a nombre de Hotel La Pradera con Gran Mista Volcán Arenal Cosechas en Plaza San Carlos Fortuna y próximamente en nueva ubicación en Ciudad Quezada frente al restaurante Wons también Medicenter en Fortuna que es farmacia que es servicios especialidades médicas Medicenter en Fortuna Información de Baloncesto Masculino Las muchachas de Femenino ganaron 78-20 heredia a primera hora y San Carlos Masculino está dando una gran lucha contra Cartago 59-56 Información a nombre de Constructora Vargas y Ramírez Constructora Vargas y Ramírez y Supermercado El Cruce Escuche a la visión sacaleña Vamos a ver Libre para Cartago a nombre de Clínica Belén Clínica Belén con variantes doctores especialistas y mucho más Clínica Belén frente al Hospital San Carlos y siendo presente la cobertura de Publicidad Román a los Juegos Se le va a la ciudad Cartago Sigue 3 de distancia San Carlos 59-56 a 1-13 Los Nervias están jugando mucho 5 de ventaja a 1 minuto 3 la cobertura de Publicidad Román en lo que es el juego de masculino de baloncés un partido realmente super emocionante 5 de distancia 1 minuto 3 que nos queda información de nombre de Suzuki vemos los muchachos de Cartago que están con el técnico algo pasa por ahí vamos a ver partido vibrante partido sumamente vibrante los nervios están a flor de piel acá en el gimnasio de la ciudad deportiva Balneario San Carlos a nombre de Casa Fácil obtenga su casa en 1-2-3 8-3-7-1 28-14 8-3-7-1 28-14 Casa Fácil también estamos a nombre de Frutas y Verduras en la esquina de Verde Santa Clara Frutas de Verde en la esquina verde la esquina verde de Santa Clara a un costado de la plaza con las más frescas verduras frutas hortalizas y demás también estamos a nombre de Frutería Constructura en Florencia y en Fortuna Cafetería y Restaurante Rainforest de Don Uber de Don Uber Ureña en Fortuna en Fortuna Frente en la Fortuna de San Carlos Pollo Spaco el más fresco pollo hay casi detrás para San Carlos y de Cabiza también antes de Superofertas ahora de Cabiza 300 este del Mercado Municipal en Ciudad de Quesada estamos a nombre de Pro Agro en Pro del Agro ¿Vemos la Seguridad?